Ven a verme a la reserva No está lejos de la tuya Fue el mejor remedio Yo no acababa de encajar Pero ahora sé que tú Te acogiste en una igual Ya vivir afuera Me atrae mucho menos que nada Los ratones se oyen bajo el tejado Tengo preparadas Sabanas con calcón Un poco aromático Lo que tú me dijiste Es lo que más me ha extintado Lo que tú me dijiste Lo que tú me dijiste Ojos de avellana Pienso en ti Cada hora de recreo Fuera dicen que el malo Aquí serás de ampero Pero en las prisiones del pasado Eso sí que era cierto Era el siglo XX No existían las reservas Tienes como el style Los ratones se oyen bajo el tejado Tengo preparadas Tengo preparadas Sabanas con calcón Calcón Anomático Que tú me dijiste Que tú me dijiste Es lo que más me ha extintado Todo lo que fue en la sombra Sala no es culpa, yo ya tengo Taco aromático del tuyo Taco aromático del tuyo Todo el cuerpo era sobrado Sala no es culpa, yo ya tengo Sala no es culpa, yo ya tengo Sala no es culpa, yo ya tengo